Música Amigos, el equipo de Aquí Estoy se ha trasladado al norte de Alemania, a la ciudad de Lübeck. Bienvenidos a la entrada de esta ciudad ansiática que le dedica su mayor espacio cultural a una de las artistas más importantes de América Latina, la colombiana Dori Salcedo. Dori Salcedo plasma a través de sus obras y sus instalaciones la violencia, la experiencia vivida de las víctimas durante el conflicto armado en su país, en Colombia, un conflicto que duró, recordemos, casi 70 años. Los invito a que conozcan no solamente esta maravillosa ciudad de Lübeck, sino una persona que ha sido uno de los personajes más importantes para crear este espacio de memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Bienvenidos a esta entrevista con Dori Salcedo. Música Doris Salcedo, bienvenida, aquí estoy. Bienvenida a Alemania. Bienvenida a Lübeck, al norte de Alemania. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Directamente de Colombia, de Bogotá a la ciudad de Lübeck, que este maravilloso museo de esta ciudad te honra con la exhibición Tabula Raza, más un premio que te otorga, que es uno de los premios más importantes de cultura y arte que da Alemania. Para mí es un gran placer hacer la entrevista no en Colombia, sino aquí, en un lugar que quizás sea un poco más neutral. ¿Se necesita de vez en cuando la neutralidad en un país tan polarizado como los nuestros? La polarización existe en todo el planeta, no solamente en Colombia, no solamente en nuestros países, pero creo que aquí también con las elecciones vemos que hay tensión entre la derecha y los diferentes partidos. Yo creo que la polarización es algo que pertenece a nuestra época, tristemente. Evidentemente, en Colombia esa polarización se expresa de manera violenta y eso es lo que hace nuestra realidad tan trágica. ¿De qué violencia estamos hablando donde nosotros leemos oficialmente que se está llevando a cabo la paz dentro de un post-conflicto? ¿Podemos decir al principio de la entrevista que Colombia sigue tan violenta como la recordamos hace 30 años? Colombia ha cambiado y creo que no tenemos el conflicto que teníamos hace 30 años. El proceso de paz nos trajo fragmentos de paz, más no una paz completa. La paz completa llegará cuando existe equidad, cuando tengamos algún tipo de paz social. En este momento, en la periferia del país, se mantiene una extrema pobreza, una marginalidad extrema que siempre va a generar violencia. Entonces, se conjugan en Colombia una serie de factores terribles, el narcotráfico, la minería legal e ilegal, la acumulación de tierras en pocas manos, lo cual va a dejar a una gran cantidad de colombianos en unas condiciones de inequidad y eso va a generar siempre conflicto. Toda mi obra, incluidas las cinco obras que estoy presentando en esta exposición, están basadas en testimonios reales de víctimas de violencia política en Colombia y también fuera de Colombia. No solamente digamos que la violencia política se centra en el tercer mundo, se centra en Colombia. Yo pienso que la violencia política se expresa de maneras diferentes en todo el mundo. Pero algunas de las obras que tengo acá son específicamente relacionadas con el conflicto armado colombiano. Hay, por ejemplo, una obra que se llama Plegaria Muda, en la que estoy honrando la memoria de un evento terrible que ocurrió en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe entre el 2002 y el 2010, en el que el ejército colombiano asesinó a una serie de jóvenes de zonas marginales y los disfrazaba como guerrilleros dados de baja en combate cuando eran seres inocentes. Entonces, tengo una obra que está honrando la memoria de estos jóvenes. Solamente hay un fragmento de esa obra, es una obra mucho más grande, no tan grande como merecería serlo, como debería serlo, porque estamos hablando de miles de jóvenes. Pero sí es una obra que muestra la tristeza y que muestra el duelo permanente en el que estamos sumidos quienes desafortunadamente vivimos en zonas de guerra. ¿Cómo puede impactar a alguien que vive en Alemania, que quizás no esté tan informado con lo que sucedió o con lo que está sucediendo en Colombia? Entonces, ¿hay diferentes formas de entender tu exhibición o hay que ya tener un pre-conocimiento de la situación en Colombia? No, yo creo que hay diferentes formas de comprender la exposición, porque pienso que un país como Alemania, evidentemente, posee una memoria clara de lo que fue la guerra, de lo que trae el odio, de lo que la violencia generó. Entonces, esa memoria que está tan viva aquí en Alemania puede encontrar una continuidad en las obras. Como te decía, los colombianos no somos, digamos, los que tenemos la propiedad intelectual de la violencia, esto ocurre en todo el mundo. Y hay actos violentos que ocurren en ciudades europeas, hay terrorismo, aquí tienes inmigrantes que vienen de zonas de guerra, es decir, la guerra permea nuestra realidad. Entonces, yo espero que mi obra esté hablando, esté señalando todos esos eventos violentos que ocurren en todo el mundo. ¿Qué te ha impactado en toda tu carrera como artista? ¿Qué es esa historia que uno lleva siempre consigo? Hablaste con mucha gente, has tratado muchas mujeres, muchas víctimas de violencia, de abusos sexuales durante el tiempo del conflicto armado. ¿Qué es esa historia que siempre te va a acompañar, Doris Alcedo? Uf, yo creo que es difícil seleccionar una. Porque creo que acá, digamos, no hay una más importante que otra, no hay una más terrible que otra. Es simplemente cada una, en cada momento, que conozco una historia, que entrevisto a una víctima, esa historia se queda conmigo para siempre. Tengo acá una obra que se llama Flor de piel, que es un gran manto de pétalos de rosa, que la hago como un homenaje, como una acción de duelo. Es mi manera de presentarle una ofrenda floral a una víctima de tortura en Colombia. Pero pues vemos que hay víctimas de tortura en todo el planeta y que la tortura se discute desde el gobierno de Bush, se viene discutiendo en Estados Unidos, algunos países europeos como Gran Bretaña, estuvo involucrado en estos actos de tortura. Entonces, son hechos que son universales, por desgracia. Ojalá pudiéramos limitarlos a una única realidad, pero yo creo que son hechos universales. ¿Pasan estas historias desapercibidas en Colombia, Doris? ¿La gente quiere escuchar? Yo creo que la gente no quiere escuchar horror. Y uno entiende por qué. Yo creo que la gente quisiera hablar de cosas más triviales, más ligeras, siempre y cuando no seas tú quien ha sufrido esa experiencia. Porque en la medida en que tú has sufrido una experiencia de dolor, o alguien cercano, un familiar, algún ser amado, ha sufrido una experiencia de dolor, pues tú quisieras que el mundo entero se enterara de eso, que todo el mundo escuchara, prestara atención. Yo pienso que cuando un dolor tiene doliente, cuando a alguien le importa tu dolor, tú dale menos. Y con esa esperanza hago las obras. Historias de mujeres colombianas que sufrieron el conflicto armado. ¿De qué tipo de sufrimiento estamos hablando? Doris, ¿hay un denominador común en todas estas obras que vos le dedicás a estas mujeres? Bueno, yo, en esta exposición hay varias obras dedicadas a mujeres. Porque, pues, la obra en general está hablando del duelo. Y en los conflictos armados asesinan a más hombres que mujeres. Entonces, las mujeres son quienes se quedan como encargadas de llevar a cabo el duelo, de vivir el duelo. Pero también hay obras dedicadas a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Y en el marco del conflicto armado, esto quiere decir esclavitud sexual. Entonces, hay obras que son hechas para ellas, como un homenaje a su experiencia, como un reconocimiento a todo este dolor que vivieron. ¿Esclavas sexuales? ¿En dónde? ¿En la selva? ¿Por las FARC? ¿Quiénes son los victimarios? ¿Quiénes son los victimarios? Doris, en tus obras. Por desgracia, los victimarios son todos. Están los narcotraficantes, los paramilitares. Fueron terribles victimarios. Tal vez el mayor número de víctimas en Colombia fue generado por los paramilitares. Hay obviamente víctimas de las diferentes guerrillas y lastimosamente hay muchas víctimas del Estado también, del gobierno. Entonces, se conjugan todos estos victimarios contra una población civil, inerme, vulnerable, desarmada. He invitado a víctimas de violencia sexual, de diferentes actores armados y que estas víctimas le den forma, martillando este piso. Al forjar este metal, ellas forjan una nueva realidad. Están haciendo historia a aquellos seres a quienes nunca se escuchó. Lo más horrible que puede pasar dentro de una guerra es usar a la mujer como un objeto y las mujeres no somos trofeos. No debemos de quedarnos con ese rencor en nuestro corazón, sino que tenemos que sacarlo. Por cada martillazo que daba, botaba esos recuerdos. Al principio yo sentí rabia. Empecé a darle duro, duro, duro. Empieza uno a descargar veneno. Pon, pon, pon. Eso se sentía como un hostil. Durante todo el proceso de paz, durante la negociación de paz, Doris Alcedo se llegó al acuerdo de que iban a haber tres obras de artes que iban a recordar o servir de apoyo a lo que iba a ser un poco la memoria histórica. Una en Nueva York, otra en Bogotá y otra en La Habana. Vos hiciste la de Bogotá. Más de 30 toneladas de fusiles que fueron al horno para crear un antimonumento en la ciudad de Bogotá. ¿Me explicas qué quisiste hacer ahí? Bueno, las FARC depusieron 69 toneladas de munición y armamento. Yo solamente utilicé 37 porque solamente utilicé el armamento y con un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual martillamos, derretimos esas armas y las forjamos en un piso, en unas baldosas que conforman el piso de un museo que va a presentar cada año una nueva visión acerca de lo que fue el conflicto armado. Entonces, no es un monumento, no se monumentalizan las armas. Las armas no merecen estar en un pedestal ni tener forma bella. Por eso hablé de antimonumento. Exacto. ¿Es un honor para vos crear una pieza así que está pactado en un proceso de paz que llevó más de tantos años, 70 años? Es un privilegio. Es un privilegio porque es una obra colectiva. Es la primera vez que puedo hacer una obra realmente colectiva. La idea estaba, como dices bien, en el proceso de paz. Luego lo hice con las mujeres. El edificio se construyó con la participación del arquitecto Carlos Granada. Entonces, es una obra puramente colectiva. Y será siempre colectiva porque sobre este piso que yo realicé otros artistas van a colocar sus obras. Entonces, esa polifonía de voces narrando lo que fue el conflicto creo que es una cosa extraordinaria y única. ¿Y qué se siente cuando ves fundirse las armas de 37 toneladas? Es un, de nuevo, es un privilegio enorme. Ya quisiera yo fundir todas las armas del mundo. Las 200 toneladas que pasan a través de la frontera de Estados Unidos a México cada año y se reparten por toda América Latina, incluida Colombia. Ya quisiera yo tener acceso a eso y poderlas destruir todas. Esa es una meta. Lo que fragmentos significa, lo que simboliza fragmentos, es aquello a lo que debemos llegar todas las sociedades. En vez de producir armas, tenemos que destruirlas. ¿Cómo? Bueno, entonces ahora estamos en Bogotá. Vos hiciste lo que yo llamaría un antimonumento. ¿Te gusta la palabra? Sí, sí. No sé si te gusta la palabra. Sí, sí, sí. Un contramonumento. Un contramonumento. ¿Qué responsabilidad para el arte crear un lugar que pueda manifestar toda esa historia que ustedes vivieron? ¿Pero no te parece que es una responsabilidad enorme para el arte? ¿Vos que sos artista? Sí, es una gran responsabilidad y es un gran privilegio porque es mostrarle a la sociedad colombiana que existe la posibilidad de cambiar de identidad. No necesariamente los colombianos somos violentos, salvajes, asesinos, no necesitamos matarnos, pero los colombianos, esta sociedad que ha sufrido tanto logró a través del diálogo desarmar a 13.000 guerrilleros y destruir esas 37 toneladas de armas. Entonces, eso nos permite a los colombianos comprender que si bien no alcanzamos la paz completa durante este proceso de paz, la paz existe como una posibilidad para nosotros. ¿Y cómo integras tu arte, por ejemplo, en las zonas periféricas de Colombia, estas tan complejas, tan alejadas, que siguen siendo tan violentas, donde hay un vacuón también, un agujero democrático donde el Estado no llega, Guajira, Nariño, Chocó? ¿Cómo influye tu arte, una persona tan conocida en el mundo? Como ya digo, un placer tenerte en Aquí Estoy. Y en esos lugares tan específicos de tu país. Hasta ahora voy a empezar a hacerlo, no lo he hecho. Generalmente voy a las zonas periféricas, recupero, recopilo una cantidad de testimonios y vuelvo a mi estudio a hacerlos, pero en este momento estoy pensando hacer lo contrario, es ir a las zonas y trabajar con las personas. Así como trabajé en fragmentos con las víctimas, quisiera ir a zonas periféricas en Colombia y trabajar con estas víctimas, no solamente hacer una obra para ellas, sino hacer una obra con ellas. ¿Hay un proceso de sanación? ¿Cuando ellas ven las obras expuestas? Vos decís que el arte puede sanar, Doris, ¿es tu intención también? Creo que el arte no sana, el arte no le devuelve la vida a nadie. Si te han violado ya ese hecho, el arte no lo sana. Lo que sí puede hacer el arte es devolverte la dignidad que has perdido como ser humano. Y si tu historia se coloca en el centro del diálogo, entonces hay una restitución simbólica. Entonces reconoces el dolor de las víctimas y por lo tanto las reconoces a ellos como seres humanos plenos, seres humanos con derechos. Y yo creo que eso es lo que puede hacer el arte, devolver esa dignidad perdida. El punto con esta obra es astillar unas mesas de madera a un punto extremo, a pedazos realmente insignificantes de madera, destruir por completo la mesa y luego volverla a unir. Porque eso es lo que les ha pasado a estas víctimas. Estas víctimas de violencia sexual han sido, es como si hubieran sufrido un asesinato en el cual su cuerpo sobrevive. Pero lo que ellas eran, lo que ellas deseaban ser, con lo que ellas soñaban, todo eso se destruye. Por eso está la raza. Empieza antes de cero a reconstruirse poco a poco, poco a poco con gran esfuerzo. Y pienso que estas obras muestran ese esfuerzo, muestran que faltan partes, pero sin embargo se recomponen, están ahí en el espacio con dignidad, con altura, con la capacidad de mostrar sus heridas y sin embargo siguiendo adelante, como hacen estas mujeres. ¿Te gusta hablar de cifras? ¿Te gusta trabajar con cifras? Porque mi pregunta es, yo sé cuántos cero positivos habrá habido en todo este conflicto almado, cuántos habrán sido los desaparecidos, pero ¿cuántas mujeres de abusos sexuales? ¿De qué cifra estamos hablando, Doris? No se sabe, no se sabe. Digamos que hay entre 15.000 y 25.000 mujeres, pero este es un crimen que la gente, frente al cual la gente siente vergüenza y por lo tanto no denuncian. Entonces realmente no sabemos cuántos crímenes ocurren. En cuanto a cifras, estamos hablando de un país que tiene más o menos 100.000 desaparecidos, es un país que tiene más de 8 millones de víctimas. Las cifras en Colombia son impensables. ¿Te sentís inmersa en un proceso cultural y colectivo colombiano o te sentís solitaria en todo este tipo de arte que vos estás haciendo? No, yo pienso que el hecho de que el trabajo sea reconocido, el hecho de tener la oportunidad de mostrarlo en todo el mundo, ese reconocimiento me ayuda a mí y ayuda a las víctimas, porque ellas ven que las víctimas logran ver que su dolor cuenta, que la gente va a ver estas exposiciones, que hay millones de personas que han visto esas historias, esos dolores, esas narraciones y por lo tanto no se van a olvidar tan fácilmente. ¿Crees que este trabajo está bien hecho por una mujer mostrando el dolor de mujeres? ¿Crees que un hombre artista mostraría algo diferente, Doris? Yo creo que hay hombres y mujeres haciendo cosas en el mundo importantes y mi trabajo pues tiene que ver con el dolor de hombres y de mujeres, no solamente centro mi atención a las mujeres, lo que pasa es que cuando estás pensando en los seres más vulnerables, pues realmente las mujeres son muy vulnerables en nuestras sociedades, entonces puede ser que haya un poco más de atención en esos temas, pero yo pienso que hay hombres sensibles que necesitamos nuevas masculinidades, nuevas feminidades, gente comprendiendo el dolor del otro, ya sea femenino, masculino o no necesariamente de esta forma binaria, sino el dolor de todo ser humano. Estamos en el proceso de post-conflicto, un post-conflicto en el medio de la guerra, Doris, ¿cómo le podemos explicar cómo está la situación política, cómo está ese post-conflicto en estos momentos en Colombia para alguien que está fuera y se quedó con la ilusión de que se firmó la paz en Colombia? Yo creo que el post-conflicto continúa, va adelante, el grueso de los guerrilleros, por lo menos 10.000 guerrilleros que firmaron, no los 13.000 que firmaron, pero por lo menos 10.000, están adelante, están luchando y hay una gran cantidad de personas, de partidos políticos, de artistas, de intelectuales, de gente que está luchando la paz. Es decir, la paz ya no la quita, nadie nos la quita. Sabemos que existe, sabemos cómo se llega a ella, lo hicimos una vez y lo vamos a poder hacer otra vez. O sea, que no sentís un miedo, un retroceso. Nunca salimos por completo del horror. Tuvimos en el 2016 y el 2017 unos años muy tranquilos, los más tranquilos que ha vivido la historia reciente de Colombia y sí hay un poco de retroceso, pero en general, en todos los procesos de paz del mundo, a los cinco años, el 50% de los procesos han fallado. El de Colombia, yo no creo que sea un proceso fallido, tenemos que creer en él. Entonces, te pregunto de otra forma, ¿crees que hay un interés político para continuar en este post-conflicto o se busca de alguna forma un conflicto armado nuevamente? Yo creo que hay interés en los dos bandos, evidentemente, los guerreristas, la extrema derecha, las FARC rearmadas, tienen un interés guerrerista, pero hay una gran cantidad de la sociedad colombiana que desea la paz y la está construyendo. Esto no es un deseo en abstracto, estamos un grupo importante de colombianos trabajando diariamente para lograrlo. Te pregunto esto porque leí el otro día algo que me pareció súper interesante y me gustaría compartirlo con vos y con nuestro público. El silencio de los fusiles hizo que se escuchase el ruido de la corrupción, por eso vuelve a sonar los fusiles para silenciar la corrupción. Sí, yo creo que sí, eso es cierto. Eso es una verdad innegable y lo único que te puedo decir es que hay mucho por hacer y desde que haya personas como yo haciendo arte, otros escribiendo, otros músicos, otros desde la política, luchando por la idea de la paz, esa paz se va a lograr. Desarmamos a 13.000 hombres, lo hicimos una vez, lo vamos a hacer de nuevo. Sabemos cuál es el camino, el camino es el diálogo, el camino no son las armas, no es a través de las balas, es a través del diálogo, ya conocemos ese camino, no lo vamos a olvidar. ¿Te resulta interesante cuánto o qué poco se sabe de Colombia en el extranjero? Yo personalmente tengo la sensación de que cada día se sabe más, en tiempos donde la situación política en el mundo estaba tan difícil, venía a Colombia con una esperanza, con un proceso de paz, con unas negociaciones, con una guerrilla, con el Papa visitando Colombia, con una efervescencia increíble en tu maravilloso país. ¿Sigue habiendo esta efervescencia, Doris? Está menguada, está disminuida, ciertamente, pero en algunos sectores se mantiene y es importante que la mantengamos. ¿Y cómo ves el rol vos, por ejemplo, de una diáspora colombiana? Son casi más de 6 millones que están en todo el mundo. ¿Qué experiencias tenés y qué expectativas tenés, por ejemplo, de toda esta gente colombiana repartida en el mundo que seguro vos los ves en tus exhibiciones en Nueva York, en San Francisco, en el Tate Modern, acá en la ciudad de Lübeck, en Alemania? ¿Expectativas, esperanzas? Yo creo que hay muchísimos exiliados que desean volver y hay muchísimos exiliados que desean trabajar por la paz. Yo pienso que ellos tienen, digamos, la Comisión de la Verdad tiene un capítulo solamente dedicado a todos estos exiliados y ellos están trabajando activamente. Estamos trabajando activamente, no nos podemos dar por vencidos. ¿Algún mensaje que quieras dar desde acá a tu Colombia, querida? Yo creo que lo importante es que las historias de las víctimas de la violencia política en Colombia se deben conocer, se deben narrar, se deben contar permanentemente. No las podemos olvidar. En la medida en que olvidamos el horror pasado, permitimos el horror futuro. Si recordamos lo que ocurrió, yo creo que frenamos el horror que nos viene. Doris Alcedo, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Dentro de poco es la apertura de la exhibición un poco nerviosa o ya es algo de cada día? Alguien con tanta experiencia. Ya es un poco de cada día. ¿Volves a Colombia a forjar esta memoria histórica? ¿Te quedas a seguir trabajando por la patria? Por la paz. Por la paz. Por la paz en Colombia y por la paz en Latinoamérica que seguimos muy de cerca la paz que nos está dando Colombia con muchísima fuerza. Doris Alcedo, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Hasta la semana que viene en un programa más Aquí en Aquí Estoy. Esta vez desde la ciudad de Lübeck, desde el norte de Alemania, presentando esta maravillosa exhibición. ¡Gracias!